Fíjense de aquí, realmente es muy bueno, tú sabes. Mayormente cuando hace mucho calor, la gente le da con eso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Oye. ¿Esto qué será yo, sabe? ¿Troje? ¿Oye? ¿Quién es? ¿No hay algo? ¿Quién es que se llama? ¿Quién es lo que se llama? ¿Quién es lo que se llama? No sé quién es. ¿Quién es arriba de la mata? ¿Quién es arriba de la mata? Míralo. ¿Quién es lo que se llama? Ok, pero mándale un mensaje a esos jóvenes que no trabajan. ¿Océ? Bueno. Oiga. ¿Quién es que me estás llamando? Soy yo. Señoras y bendiciones, Cámara Fáil en las redes. Vámonos para la calle de inmediato. Esta vez con la broma del ventrílopo, salió a la calle a poner a la gente de cabeza. Así que, ¡Ave María! Buenas tardes, ¿qué es lo que? Oye, yo quiero que tú me digas de la experiencia que te has tenido con los clientes que vienen a consumir este jugo. Quiero que nos dé uno detalle poderosamente. ¿Qué es lo que el nombre tuyo es? Santiago. Santiago. Santiago, pero no se trago a los caballeros, Santiago. Santiago y aquí, Emanuel, la experiencia es... La experiencia es... Con la gente aquí, en verdad, es muy buena. O sea, a la última fuente. No, 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 oye. Dale. Claro. No, la experiencia de aquí realmente es muy buena, tú sabes. Mayormente cuando hace mucho calor la gente le da con eso. ¿Están llamando? ¿Qué es lo que te da? ¿Están llamando? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Oye, ¿qué es lo que te da? ¡Ey! ¡Ey! Bueno, mienta, lo están llamando, pero estamos en proceso. ¿Qué es lo que? ¿Cómo te estás entendiendo? Vamos a ver, seguimos. ¿Cómo te da? No, pues, a ver, te castigo, ¿cómo te sirve la ciudadana? ¿Quién diámonos, oye? Oye, a ninguno le gusta. Soy yo. ¿Pero quién yo? ¿Quién diámonos, oye? Oye, a ninguno le gusta. Soy yo. ¿Pero quién yo? Héctor. ¡Vá, cabrón! Manuel Sánchez. Llegó el papá. Queremos que manden un mensaje a esos jóvenes que se dedican a la delincuencia y que nos quieren trabajar, manden un mensaje poderoso, la cual les dé más... Más entendimiento y que se entienda y que pernúquen las cosas. Porque en verdad la cosa está difícil y lo que deja es muerte. ¡No, el no! Muerte, verdad. Sí, así es. ¡No, el no! ¡No, el no! ¡No, el no! ¡Pues vamos a ser! Eso quisiera yo, ¿sabe? ¡Roe! ¡Oye! ¿Qué tal? No, ya. Tienes que ser... Mira. Ya, pues. ¿Te sube llamar? Sí, puede seguir hablando. ¡No, la cama! Ok. ¡No, eso! Sí, pues Roberto. ¿Y qué es lo que pasa con Roberto? No sé, pero puede mandar el mensaje para los jóvenes. No, ya yo lo mandé, está bien. ¡Oiga! ¿Qué digo? ¿Qué pasa? Soy yo. Sí, ¿quién es yo? Arriba. ¡Eh, eh! Hay un dron. Ajá. Sí, ¿quién es yo? Arriba. ¡Eh, eh! Hay un dron. Ajá. Va para arriba. O, mírate a él. ¿Ya te ve? Hay un dron arriba. Sí, ya te vi, ya te vi. ¿Ya te vi? Sí, ya te vi. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por qué sé? ¿Por qué entiendes? Eso es mío. Pero no entiendes. Ah, yo está aquí. ¿Pero tú te llamabas? No, yo no voy. Bueno, seguimos, dale. Ah, yo también te vi eso ahí. ¡Manuel San! ¡Che! Todos, estamos aquí, mi gente. Estamos aquí y le vamos a hacer una pregunta a la señora Ruth sobre cómo el ambiente aquí en el sector y un mensaje que ella quiera mandar para esos jóvenes que hacen cosas indebidas. Buenas tardes, Ruth. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias, señor. Bueno, yo quiero que usted me le mande un mensaje a esos jóvenes que hacen cosas indebidas. Que no hagan, que sean muchachos ejemplares, que cojan costumbre, y que eso es una... Eso, eso que ellos están haciendo, es en contra de la sociedad y de su propia vida. Que den ejemplo a lo que van subiendo. ¿Qué les estás deseando? No sé. Soy yo. No sé quién es. ¿Usted es famoso, Sábado? No, no, no. ¿La conoce mucha gente por aquí? Más o menos, sí. ¿Tienes mucho tiempo y estás viendo por aquí? Sí, más o menos. Noña. Ok. ¿Quién es que me llama? Yo. ¿Quién es que me llama? Yo. ¿Pero quién es? No sé. Es la guagua, oiga. Dice la guagua. Oiga. Dígame. Sí, sí. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Doña. Sí. No sé quién que me está llamando. Soy yo. Tango. Pues nada, bien todo. Bueno, ya ustedes saben, mientras ya mandó su mensaje poderoso, la están llamando. Ya no saben quién es. ¿Tú vas de arriba? No, no, no. ¡Ve arriba, doña! Dígame arriba, mira a ver. ¡Dígame a ver! ¡Venga! ¡Dígame a ver! ¡Venga! Mira a ver, que venga. ¡Dóña! No sé quién es. ¡Arriba la mata! Dígame arriba, la mata, mírame. ¡Dóña! Ok, le paso. Todo bien, todo bien, todo bien. Sí. No, les voy a explicar. ¿Usted sabe lo que un ventrilo de las personas que usan? Los muñecos, los títeres en la mano, así, para hablar. Sí, pero ya yo creía que usted me iba a hacer una preguntita. Sí, sí. Sí, pero ya yo me voy a seguir. Ok, pero le voy a explicar, le voy a explicar. Ya está bueno. Está bien. Yo lo que puedo mandar a la juventud es un mensaje. Ok, muy bien. Que sigan el buen camino, que sean muchachos ejemplares y que les den ejemplos a los que van subiendo. Así es, muy bien. Y usted sabe lo que un ventrilo de la gente que usan los muñecos, así en la títeres. Era yo. Usted cayó en una broma también, de paso. Eso es un poco de entretenimiento. Se le quiere de gratis y Dios me la bendiga mucho. Ajá. Sí, cayó en una broma. Era yo. Mírame de frente. Soy yo, doña. Arriba. Ay, power. No se le digan más, mi gente, estamos ativos. Mándenme un mensaje poderoso para aquellos jóvenes que delinquen, que hacen cosas de vida. Porque mire la que usted tiene y que a usted trabaja, ¿verdad que sí? No, yo no trabajo todavía. Ok, entonces. Ya yo no trabajo. Ok, pero mándenme un mensaje a esos jóvenes que no trabajan. José. Bueno. Oiga. ¿Quién es que me está llamando? Oiga. ¿Quién es que me está llamando? Soy yo. You tell. En el tello. Yo digo esos jóvenes que se preparen para el futuro. En el tello. Que se... Que se preparen para el futuro. José. Ok. Y que los padres le den buena educación a los hijos. Así es. José. Está bien, gracias. Señor. Oiga. ¿Quién es que me llame? No sé, hombre. Está bien, ya. Está bien, ya. Lo manden, oiga. Está bien. Ok, bueno, José. Pero puede mandar mensaje. Ya yo mandé, ya. José. Oiga. A buscar trabajo. Soy yo. Florio. Alguien. Manuel, ¿sabes? Que diga a todo el mundo lo que quiera. Sí, entienden. ¿No entienden? Y pa'lante. Sí, pero... Te voy a dar un mensaje a esos jóvenes. Que se denien que ha trabajado. Sé que le. Sí. Oye. Ajá. Yo soy brillador de piso. Ok, brillador de piso. Enilio. Está bien. ¿Quién es lo que está llamando? No sé. Oye. Déjame. Tienes llorales. Tienes llorales. Llegó el papá. Admiración y respeto. Te lo digo yo. Tienes llorales. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Y esto fue una presentación completísima del malojo de la broma, Manuel Sánchez.